Y os he dejado aquí escrito los pasos en los que consiste el sistema SkinLayer, que el sistema SkinLayer es la forma de trabajar que tenemos en Derma4U. Es un sistema al que yo le puse el nombre y es un protocolo que creé hace 3 o 4 años que para que trabajáramos de forma unísona todos los doctores que trabajamos en Derma4U y todas las chicas, etc., creía importante que todo llevará los siguientes pasos, todos los tratamientos de las distintas patologías llevarán los siguientes pasos, que es el tratamiento médico, el tratamiento de cabina, la cosmética y la nutrición, los consejos nutricionales o la nutricosmética. Entonces, os quiero explicar el sistema SkinLayer de cada una de las patologías dermatológicas estéticas que más tratamos en Derma4U o que más veo que suscitan interés, que son obviamente, lo sabéis, el acné y sus cicatrices, las manchas incluyendo el melasma y los léntigos, la rosácea y la cuperosis. Esas son las patologías dermatológicas que tienen mucho tratamiento estético y que engloban una parte muy importante de la dermatología estética. Así que bueno, espero que disfrutéis de estos vídeos, ya sabéis que yo disfruto un montón de prepararlos. Ya sé que, bueno, que tienen un tinte muy casero, nunca mejor dicho porque están en mi casa, pero bueno, estáis en mi casa y estáis invitados a verlos y espero que os guste muchísimo.